¿Te imaginas quién te piensa y te sueña? Y se vuelve loco viendo las espeñas ¿Te imaginas quién pasa por tu casa cantando canciones de esas que te matan? ¿Te imaginas quién te muere por mí dejándonos todo, todo por verte? ¿Te imaginas quién da vueltas tu suerte? ¿Tanto está la vida para defenderte? ¿Te imaginas una noche estrella? ¿Te imaginas quién da vueltas tu suerte? 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 En la misma cama Te imaginas una noche chile Por favor, por la luz de las estrellas en el cielo Te imaginas todas, aunque tengamos hadas Todas las viñas te movilizan Olvidarnos del mundo Te vivimos aquí Segundo el mundo Te imaginas estar Viejos, viejos, lloradas Te imaginas todas Te imaginas todas Te imaginas todas En la misma cama Te imaginas todas En la misma cama Te imaginas todas El corazón